Y entonces, durante este año, Alberto, además, has estado haciendo Volver a Vivir, que es un programa tan lindo, en donde, no sé, se produce lo más importante de la vida, que son los encuentros, ¿verdad? Así es. Eso es muy agradable, de verdad. Y en una oportunidad, en un programa que hiciste en este ciclo, hubo alguien que se encontró con sus compañeros del ballet de Beatriz Ferrari, que no veía desde hacía 25 años y que se llama Zuma Faya. Pero bueno. ¿Cómo estás? Hola, Beatriz. No, no hay que preguntarte cómo estás. Hola, amor. Hay que decir qué bien estás. Muchas gracias. Porque es verdad. Hola, Zuma. Qué alegría y qué lindo. ¿Dónde me siento? Ahí, ahí, ahí al lado de Alberto. ¿Cómo estás? Bien. Ahí al lado de Alberto. Y que nos cuentes cómo fue ese Volver a Vivir tuyo. Cómo fue, y fue lindo. Fue un Volver a Vivir donde me reencontré con mucha gente querida, que estaba en mi corazón muy nostálgico. Fue un emocioné mucho con las oyentes de la radio. ¿No querías llorar? No quería llorar. Y yo te tuve que dar el pañuelo para sacarte una lagrimita. Sí, te lo devolví el pañuelo porque era lindísimo. De seda tú te vistes, hombre. Pero están todos a tu disposición. Gracias, mi amor. Además, pero me tienes que dar, aunque sea un centavo, porque sabes que no se puede regalar un pañuelo. Oye, cierto Alberto que era, no sé si seguís siendo, con el color amarillo, por ejemplo. Ah, no había hablado. No lo soporta. No, no, no. El color amarillo. Además, aquí somos todos de este oficio. ¿También? ¿Color amarillo en el teatro? No. No llego al extremo de Alberto, pero alguna vez. Pero yo sé que Alberto, que sacaste las localidades amarillas del tablero. En mis teatros jamás hay localidades de color amarillo. Se repite un color. Son todos los colores del arcoíl, menos el amarillo. El amarillo no es una cosa ufa. Bueno, y también acá, en este ciclo tuyo, estuvo una gran actriz, junto a dos hijas maravillosas también, junto a su nieto y junto al retrato de su marido, don Pedro Leandro, que es María Luisa Robledo. Bueno, María Luisa. Hola, ¿qué tal? Qué rato, abertito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se lo conoce, Alberto. Bueno, antes tú habías sido... Yo era banca y ahora soy punto. Ahora eres punto. Y a mí siempre me gusta mucho más el punto que la banca. Sí, señor. Muy bien. A mí también. Estoy muy contenta de aquel programa que hicimos. Siéntate, María Luisa. ¿Acá? Muy bien. Sí, sí. ¿Qué lindo el programa aquel que hicimos, te acordás? Mucha gente me ha hablado de ese programa. Sí. Muchísima gente. Salió muy lindo, muy... ¿Y a ti te han hablado? Que sí me han hablado. ¿Bien o mal? Muy bien me he hablado. Muy contenta, muy contenta estoy. Salí muy bien. Muchas gracias, María Luisa. Sobre todo muy emotivo. Hemos trabajado mucho juntos. ¿Ah, sí? Hemos trabajado en teatro y en televisión. Hemos hecho de todo. ¿Es verdad o no? Sí. Es que se ha trabajado, maestro. Sí. Se ha trabajado. Sí, sí. Sí, que se ha trabajado. Yo era muy amigo de... No para, además. Yo era muy amigo de Pedro. Creo que tenés tu compromiso hasta... ¿A vos no te saludé? Sí, mi amor. Siempre me saluda, María Luisa. Un besito no está de mal, ¿no es cierto? Al contrario. Gracias. A la española, uno a cada lado. Y tenés ya un escándulo, tenés un programa hecho. ¿Hasta qué mes, Alberto, hablando de que se trabaja? Pues... Debutamos la segunda quincena de septiembre en Madrid. Hasta el 28 de febrero. Y después hacemos el norte. Febrero del año que viene, ¿verdad? Sí. Después hacemos el norte de España, o sea, Galicia, Las Vascongadas, Santander, Oviedo, todo eso. Después seguramente iremos al Teatro de Zaragoza, que es una maravilla, recién refaccionado. Y después haremos Valencia, como natural, porque Amparo Ribelle tiene con Valencia cosas muy afectivas, lazos muy afectivos. Luego su padre era valenciano, Rafael, y después haremos Andalucía, el precioso Teatro de Sevilla, y no se puede dejar de hacer, ¿no? O sea que tenemos hasta febrero, marzo, abril, mayo, hasta mayo. Y en uno de tus programas, Alberto, alguien se encontró con dos compañeros del Correo, de Mar del Plata, donde trabajaba de mensajero cuando tenía 20 años. Es uno de mis maestros. Pero bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo estás? Maestro. Hace 15 días que no lo veo. Pero hacía 15 años que no nos veíamos. Claro. Es el 10%. Sí. Vos sabés que yo creo en casi todas las cosas que me rodean, menos... Una de las cosas que no creo es en el rating. No lo creo. La gente que me habló por la calle, que me había visto en tu programa, quiere decir que tú has tenido un rating espectacular. Evidente. Y vas a las estadísticas y no tenés rating. Bueno, pero mañana tú y yo ponemos una oficina de rating y tienes rating el que tú y yo decimos. Claro, bueno. Podría haberse dicho. Podría, sí. O no. Sí, mirá estas cosas. No sé cómo quiero ya a estas género. Permiso, les voy a dar unos ósculos. Os culéalas como es delito. Y además hubo una chiquilina que le confesó al morochito de enfrente que lo tenía loco de amor y se encontró con sus maestras Blanca de la Vega y Mecha Quintana. Y se llama Marilina Ross. ¿Cómo estás, guapa? Bien. Muchas gracias. Fue hermosísimo, realmente. Fue hermosísimo. Eso es que Marilina tuvimos la suerte de encontrarnos a los pocos días de ese programa. Y me contabas este encuentro con Blanca y Mecha, así, con el proyecto que tenían. Sí. De hacer algo. Que ahora la estoy ayudando porque estoy... A partir de este programa ellas me cuentan que están en un proyecto de un ballet que ha hecho Mercedes Quintana que va a recitar Blanca de la Vega en off. ¿Y qué edad tienen? 97 años, Blanca de la Vega y 90, por ahí, Mercedes Quintana. ¿Qué tal? Entonces lo llamé a Sergio Renan, al Colón, para decirle que era tan admirable esto que había que hacerlo. Y entonces estamos esperando y estamos esperando a que tal vez esto se pueda producir. Y eso fue a partir de este programa. Gracias, Alberto. Encuentro, ¿no? Mira, ¿has visto a Pepe? Nos hemos visto antes ya. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Con todo. Que el día que hicimos tú volver a vivir, Pepe no podía estar, pero estuvo en la pantalla que me acuerdo que te arrodillaste frente a la pantalla y le dije, tampoco es Dios. Y bueno, y también estuvo aquí en este ciclo alguien que se encontró con su hermano que conoce solo desde hace tres años y que tiene 40 años menos que ella. Divina Iris. Y es Iris Marga. Iris Marga, guapísima. Gracias. Sin barba. Un poco aquí. Pues, muchas gracias. ¿Has visto? Sin barba. Sin barba. Yo me dije que no me gustaba. Por eso me la quité. Mi papá. Obediente a tus deseos, ahí está. Todo está. Me lo voy a saludar. Bueno, no sé, ya nos hemos visto, nos hemos saludado ya. A todos ustedes. Bueno, Iris, qué lindo que fue ese encuentro con tu hermano, qué sorpresa. Qué maravilloso, ¿eh? Y yo no sabía nada. Lo que pasa es que realmente me sonaba, yo veía el programa desde mi casa, esa historia tan alucinante de ese hombre que veía unas fotos de Iris Marga. Y nunca se dio cuenta que tu verdadero nombre era Iris Fauri. No, y nunca supo él, y yo tampoco. Yo lo conocí a mi hermano hace, van a ser seis años. Cuando fuiste a hacer lo de los... Estaba en París. Estaba en París haciendo... Cuando fuiste a hacer esa cosa... Antes de irme para París, me habló por teléfono un día un señor desde Madrid. Y yo digo, usted me está equivocado, si no, 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 es de Radio Nacional. Bueno, entonces voy al teléfono. Un señor muy atento me dice, señora, tengo que hacer una pregunta indiscreta. Y yo digo, ¿qué es? Dígame, ¿usted tiene familia en España? Que yo sepa, ¿no? La verdad. Y me dice, sí, señora, usted tiene un hermano. Anda. Ahí se me aflicaron las piernas. Menos mal que tengo las piernas fuertes. Era un medio hermano, por parte... No, es porque, bueno, muy larga es la historia, pero... Yo te imagino, pero... Y mi papá, un buen día, no sé, se fue a pasear. Se fue a comprar tabaco. A tabaco. Nunca supe nada de él, nunca, jamás. Y resulta que en sus vueltas se fue a Estados Unidos, a Brasil. Después se fue y se radicó en Barcelona. Y parece que le andaba muy bien todo, pero él, de su hija, no tenía más que una fotografía. De los bolsillos que se la encontraron. Vaya. Juan, yo les pido que se sienten, sintémonos. Vamos a una pausa y seguimos en Volver a Vivir. Eso es. Muchas gracias. Pero qué gracias. Qué gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.